bienvenidos un día más aquí a nuestro canal vamos a hacer el vídeo de productitos terminados que bueno ya está la bolsita llena y ya tengo ganas de tirarla pues nada si quieres saber todo lo que he gastado estos meses si me gusta o no me gusta quédate a ver el vídeo y si has pasado el nuevo nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal que me haces muy feliz para la campanita y así te enteras nada más sube el vídeo nada queda también el vídeo de mis productos terminados que sale por aquí a ver mira tengo un gel de ducha de natural honey que es de coco y va con pan me encanta porque va con pan de coco que me encanta el aroma qué rico me encanta este sí que sí que sí lo volvería a comprar me ha encantado qué rico es que el aroma a coco me gusta muchísimo luego mirar a mi adorada bruma de agua de mar de cross natural buenísima hidratante bueno super esto es recomendadísimo 100% no es porque lo tenga yo en el centro de estética sino porque verdaderamente me deja la piel súper hidratada un aspecto súper agradable huele bien bueno se nota la diferencia de usarla o no usarla esto es garantía total me encanta recomendadísimo de verdad es en spray lo uso tipo 0 y bueno me ha encantado pero de verdad de verdad de verdad de verdad que más l'oréal el vip me encanta claro que sí porque ya tengo otro ya estoy usando otro no sé si es el segundo o el tercero pero es que yo para los champús son muy rara y este de verdad que me ha gustado muchísimo es protector es para revivar un poquito el color y en fin me han me ha gustado mucho de verdad que he repetido ya dos o tres veces y creo que cuando se me acabe el que tengo lo voy a volver a repetir porque me gusta muchísimo el aroma también es muy agradable si fresquito y me deja el pelo súper bonito me encanta seguro que repito que más a ver esto de aquí mirad me ha quedado un trozo y ni lo he gastado no no me ha gustado nada es de spa chocolate o vainilla ay pues tú ves yo lo compré que creía que era de chocolate imaginaros ni sabía que olía es un esfoliante corporal lo compré en la tienda saque de perfumes en andorra pero otras cosas me han encantado pero esto no me ha gustado nada o sea que no no voy por aromaterapia pero poco aroma tendría nada no me ha gustado este no repito no tenía el granulo así muy muy fuerte sino que te daba así casi no te esfoliaba nada o sea que nada no me ha gustado pero esto de ritual me ha encantado porque porque es muy agradable es una es una cremita corporal es el aroma honey touch y la verdad que sí que me ha gustado mucho huele súper bien es muy decorativo también el packaging que bueno también me gusta deja la piel súper hidratada con que si la volvería a comprar ahora tengo otra pero me ha gustado muchísimo su precio la pena que es un poquito elevado pero es muy buena desodorante este de aquí de la casa kirei que la cojo en consumo me gusta mucho de hecho tengo tres o cuatro por ahí toda la familia lo tenemos es de aloe vera hidratante y he probado varios pero este me gusta mucho y es súper económico un tamañito bastante grande tiene no tiene alcohol es antitranspirante y tiene 200 mililitros o sea que calidad precio un 10 me gusta muchísimo esto me encanta me encanta creo que lo saqué en favorito son hall no me acuerdo pero bueno es una fragancia para el hogar que me gusta muchísimo lo venden en la tienda muy mucho y ese cuando entra sobre bueno aquí en la de castellón huele a este le pregunté a la chica y me dijo es el en la fragancia está de cherry blossom y bueno me encanta de verdad que me gusta muchísimo ha dejado un aroma por toda la casa fresquita y agradable súper recomendado este de ciaja es un agua micelar agua limpiadora de algas marinas y tipo spa huele bien y me ha gustado mucho sí que lo volvería a comprar tengo ahora otro que es el de garnier que es el bifásico es el que siempre gasto pero bueno este me ha gustado mucho también el otro es que voy a consumir lo cojo y me es más fácil pero el de ciaja tiene cosas muy buenas y de verdad me ha gustado mucho recomendado también qué más otra cosita de ciaja que cogí es el desmaquillador de ojos este de aquí que que pone que es a era bifásico que lo tenías que agitar y bien porque no me picaba en los ojos me daba un resultado muy bueno también lo volvería a comprar ahora tengo otro pero el recomendado y viaja calidad precio casi todo es bueno alguna cosita como todo no puede defraudar pero sí que tengo por aquí o hay qué bueno este es el compañero de que yo lo uso en compañía estos dos uso el 0 hay el agua de mar y luego uso esto porque es las dos combinaciones es muy hidratante este de hialurónico también marines un serum y te deja una piel muy hidratada mucho porque yo tengo la piel mistita pero por aquí deshidratada y noto es ponerte hoy es una sensación muy agradable muy agradable me ha gustado mucho y económico bueno muy económico mentía algo pero es es tan bueno tan bueno tan bueno que vale la pena de verdad vale muchísimo la pena yo lo uso para las 500 en el centro de estética también y les deja la piel cuando les hago un tratamiento de maravilla otra cosita que sí que repito y repito que ya me habéis visto en algunos terminados es también de la casa cross y es un que migel corporal reafirmante es ideal para busto y escote para el escote para el gusto que lo deje fuerte así y subito que esté fuertecito el pecho que no se nos caiga y va muy bien porque a cierta hora hay que cuidarse mucho y acordaros es mejor prevenir que luego curar o sea que aunque seáis jovencitas es recomendable ya ir cuidándose el escote y el gusto muy recomendado también he usado ya un montón de botes otra cosita que lo mismo ya tengo otro también o sea que lo recomiendo es de l'oreal es el lino de magic touch retouch y esto es para cuando empiezan las primeras o yo canitas porque ya no tengo blanco el pelo pero bueno que te tintas y empieza ahí al color que ya tienes que tintártelo pues te aguanta una semanita más o que tengas que salir a algún sitio así de emergencia y no te dé tiempo de ir a tintártelo tintártelo en casa que yo me lo tinto en casa pues te aplicas así lo agitas de lejos y va muy bien queda el pelo súper bonito y lo que digo en un momento casi que ya aguanta de una semanita la peluquería que siempre va bien otra cosita es de natura sibérica este ya me lo habréis visto también un montón de veces el royal caviar de beluga y claro que lo recomiendo muy recomendado mis clientas lo saben que no les falla cuando quieren así un extra en la piel esto es maravilloso de natura sibérica que tiene una calidad extraordinaria y este producto como no maravilloso es para pieles ya un poquito que necesitamos ya más para una piel joven pues a lo mejor recomendaría otro pero para ya una edad así más madurita nos va de maravilla luego tengo también el el contorno de ojos que bueno es aconsejable usar la misma gama de cremita de contorno y este también es de caviar de también natura sibérica y me encanta la combinación del serum con la cremita y el contorno de ojos es muy bueno y yo es lo que digo es para esos para esos ojitos que ya tienen las arruguitas que necesitas un poquito de relleno que que te sientas ya la arruguita un poquito rellenita va de maravilla y luego este es un imprescindible ya a partir de cierta edad es un rellenador de arruguitas que se dice y bueno maravilla maravilla en combinación con el contorno de ojos bueno nos dejará indiferentes otra cosita también que he terminado es de natura sibérica es una crema de cladonia es para por la noche y este efecto lifting va de maravilla para redibujar el óvalo de la piel para sentirte como más estiradita la piel y ya es para esas edades que ya necesitamos un poquito más es muy recomendado muy buena y como sabéis la casa natura sibérica me encanta nos deja la piel tirante y nada más te la pone ya se nota es una maravilla el día siguiente como que te levantas con la piel un poquito así como más estiradita no es una operación ni mucho menos pero va muy bien otra cosita que también recomiendo mucho es de ulcerin es de protección 50 y me gusta porque para encima de la cremita y antes del maquillaje es muy suave entonces no te notas nada untuosa la piel y de verdad que es de lo que más me gusta así de 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 protección solar porque la encuentro súper hidratante y muy fluidita y muy buena súper agradable y muy recomendada esta casa ulcerin me encanta para eso sobre todo para las protecciones solares otra cosita es este agua de colonia de aquí de cristal es de venta en centros de estética y yo lo compro donde compro todos mis productos para la estética y muy fresquita y te la colocas antes de salir de casa y te da esa sensación súper agradable y tengo varias tengo varias por ahí repartidas porque me ha gustado mucho otra cosita es esta de aquí que es una imitación a aire y es un agua de colonia también muy fresquita dura poquito pero bueno te echas un buen chorrito así en el spray y bueno para así para diario y que no tienes que ir hacia ningún sitio importante te lo colocas y bien fresquita y luego mirar tengo esta de aquí que es una muestrecita de loe es de aire y es un digamos que esta sería la imitación es muy cítrica o sea que yo esta para verano como que me gusta más huele así como a limón y no puedo recomendarla porque le ha usado poquito pero bueno yo creo que está bastante bien pues nada estos son mis productos terminados espero que os haya servido de ayuda alguna cosita si no sabéis sin comprarla o no y que hayáis pasado un ratito agradable que de esto se trata los vídeos que aprendáis que lo paséis bien y nada ya me despido que os quiero mucho daros besos abrazos y que seáis muy felices nos vemos la semana que viene chao